Bienvenidos al curso de lenguaje Este curso va dirigido para los alumnos de quinto grado A y quinto grado B Valor del mes, valor del patriotismo Muy bien, ahora continuando con esta diapositiva Vamos a analizar esta diapositiva Muy bien, en esta diapositiva nos dice analiza Muy bien, tenemos dos imágenes y una nos dice niña sorprendida Y la otra imagen dice la niña mira la luna ¿Cuál de las dos imágenes tiene sentido completo? A ver, analicemos, esta dice niña sorprendida Y esta niña dice la niña mira la luna y tiene un punto final ¿Ok? Muy bien Y la que tiene sentido completo es... Muy bien, si esta fue tu respuesta Sacaste buena nota La niña mira la luna ¿Por qué? Porque niña sorprendida es una frase Y la que tiene sentido completo es la niña mira la luna ¿Por qué? ¿Por qué tiene sentido completo? Porque tiene aquí, empieza con la, que es un artículo ¿No? La niña que tiene sustantivo, mira que es un verbo Y si seguimos nosotros analizando la oración Está completa ¿Por qué? Porque tiene un punto final En cambio esta de aquí no lleva un punto final Simplemente es una frase Niña sorprendida Auto rojo Cartuchera negra Lo sé, pared rosada Ropero marrón O sea, ropero marrón Puedo decir un montón de frases ¿No? Cuaderno celeste Pero Que me da un sentido completo Es esta La niña mira la luna Si yo digo El cuaderno es de color celeste Le pongo un punto Ahí sí Tiene sentido completo Pero en este caso Esta de aquí no es Muy bien chicos Entonces ¿Cómo se le llama entonces A esas palabras Que tienen sentido completo? ¿Quieren saberlo? Muy bien Vamos a la siguiente diapositiva Muy bien La oración Ok Vamos a ver la oración Número uno Y ese concepto Es una unidad sintáctica Que presenta significado completo Independencia sintáctica Y una entonación Definida Muy bien Ejemplo El esposo de mi amiga Habló en la radio Muy bien El esposo de mi amiga Habló en la radio Tiene significado completo Tiene independencia sintáctica Y entonación definida Por ejemplo Cuando digo independencia sintáctica Cuando hablaba de Acá él es artículo Si digo el esposo Viene a ser sustantivo Ah De mi amiga Habló Viene a ser verbo Entonces yo sigo analizando Como analicé anteriormente Veo que cada Cada palabra Tiene independencia sintáctica Es decir No depende Por ejemplo del verbo Este es verbo Entonces Para ser verbo No depende de esta palabra Para ser verbo No depende del artículo ¿No? Es por eso ¿Ok? Yo puedo decir esposo Entonces ¿Qué es esposo? Ah Esposo es sustantivo Si yo digo el esposo También viene a ser sustantivo Es decir Este artículo Ya este artículo Que es él Con la palabra esposo Vienen a ser sustantivos Igualmente Esposo Sin el artículo También es sustantivo Por eso dice Tiene independencia sintáctica Cada palabra es independiente ¿Ok? Muy bien Entonces dice Tiene una entonación definida Cuando yo he leído la oración He hecho una pausa final Es ahí donde va mi punto final Dice El esposo De mi amiga Habló en la radio ¿Ves la entonación? Muy bien Dice acá No confundir las oraciones Con la frase Ya que estas últimas Tienen coherencia Pero no tienen sentido completo Ejemplo Linda casa Tiene coherencia Sí Pero no tiene sentido completo Si dice linda casa Pero No hay más Solamente linda casa Pero si yo digo Ah La casa de la esquina O mejor dicho La casa de la esquina Es una Casa muy linda Si yo digo Es muy diferente Pero en este caso Me dicen Linda casa Esto es una frase Así que no confundamos La oración Con la frase Es muy diferente ¿Ok? Muy bien Vamos a ver Oraciones Según la presencia Del sujeto Y del predicado Oraciones Unimembres No tienen sujeto Estas oraciones Pueden ser Interjecciones O oraciones Que se refieren A fenómenos naturales ¿Ok? Por ejemplo Nos dice Auxilio O Llovió mucho en Lima Nebó en la sierra Oraciones Unimembres ¿Ok? También nos dice Oraciones Unimembres Cuando También llevan Una sola Palabra Por ejemplo Como dice Auxilio O No sé Socorro Ayúdame O ven Todas esas palabras Que llevan Solamente una frase Esas son oraciones Unimembres ¿Ya? Muy bien Y aquí también nos dicen Que se puede referir A fenómenos naturales Oraciones Unimembres Son aquellas Que tienen sujeto Y predicado Ejemplo Los alumnos Participan De las Olimpiadas ¿Ya? Los alumnos Participan De las Olimpiadas Eran Rápidos Los caballos De mi amigo Vamos A la playa En este caso Cuando nos dicen Que las oraciones Unimembres No Las oraciones Bimembres Son aquellas Que tienen sujeto Y predicado Por ejemplo Dice Los alumnos Participan De las Olimpiadas Nosotros preguntamos ¿Quiénes Participan O participaron De las Olimpiadas A los Alumnos Entonces Los alumnos Vienen a ser El sujeto Participaron De las Olimpiadas Viene a ser El predicado Es por eso Que nos dicen Tiene sujeto Y tiene Predicado ¿Ok? Eran rápidos Los caballos De mi amigo ¿Quiénes Eran rápidos A los Caballos De Mi amigo Ya los Caballos Muy bien Allí así Vamos Analizando Las oraciones Y vamos a encontrar Que las oraciones Bimembres Son aquellas Que tienen Sujeto Y Predicado Muy bien Continuamos Vamos a ver Las actividades Muy bien Identifica Si las siguientes Oraciones Son Unimembres O Bimembres Camila Tiene Un Conejo Aquí Veamos Si es Unimembre O Bimembre ¿Quién Tiene Un Conejo? Camila Entonces Camila Es Sujeto Tiene Un Conejo Es Predicado Entonces Si tiene Sujeto Y predicado ¿Qué cosa Es? Es oración Bimembre Es oración Bimembre ¿Ok? Muy bien Y así vamos a ir poniendo Todas las Las demás Si por ejemplo Dice muchas gracias ¿Qué será? Bimembre O Unimembre Fuimos a la playa Bimembre O Unimembre Sensacional Bimembre O Unimembre Buenos días Bimembre Unimembre Pinocho Era de Madera Unimembre Unimembre O Bimembre Auxilio Entonces así vamos a ir poniendo La primera es Bimembre ¿Por qué? Porque Tiene sujeto Y predicado ¿Cuál es el sujeto? Camila ¿Cuál es el predicado? Tiene Un Conejo ¿Ok? Muy bien Continuamos Vamos a las recomendaciones Las recomendaciones son Dicen no olvidar Hacer márgenes de color rojo En su cuaderno curso de lenguaje Se copiará en el cuaderno Solo Las diapositivas 3 y 4 Solo Las diapositivas 3 y 4 Nada más Donde viene el concepto Y donde va La otra explicación Sobre las clases De oraciones Copiar con mucho orden Respetando los signos De ortografía Y puntuación Desarrollar la tarea Después del tema Tratado Enviarlo al facebook Indicado O si no puedes enviarlo al facebook Puedes enviarlo al whatsapp Muy bien chicos Eso es todo Por hoy El video Ha terminado Y nos vemos En el próximo video Esperando que tengan Muy buenos días ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!